Este 23 de septiembre, ASURA, Asociación Sindical Única de Recicladores Argentinos, te invita al primer congreso nacional contribuyendo al medio ambiente desde el reciclaje. Educación ambiental, reciclado y desarrollo sustentable. Vení al Centro Cultural General San Martín en Termas de Río Hondo desde las 9 horas. Participá y obtené puntaje docente. No faltes. ¡Gracias!